Solo por tu ejemplo, niña, solo por tu ejemplo Yo daría de mí que esto es esto, esto es esto Solo por tu ejemplo, niña, solo por tu ejemplo Yo daría de mí que esto es esto, esto es esto Mira que mala es la vida, que no la entiendo, que no la entiendo Por muchos ojos que miro, no los entiendo, no los entiendo Y yo voy a llevar mi vida, como la llevo, como la llevo, como la llevo Yo me enamoré de ti, yo sé que no me quería Y tú te vas a conozco, mi vida cambia tu vida Y a mí tú me has vuelto loco para los reguitos de la vida Solo por tu ejemplo, niña, solo por tu ejemplo Yo daría de mí que esto es esto, esto es esto Solo por tu ejemplo